Carmen Teresa Esa bello nombre de mi amada Carmen Teresa Dice el viento entre las palmas Me sorprendí cuando oí que te nombraban Y confundido pensé que alguien me acechaba Pero allí me di de cuenta que donde quiera que vaya Voy a escuchar ese nombre hasta en las ondas de las aguas Porque es que la quiero tanto y nunca podré olvidarla A veces oigo un rumor como que si es que le llaman Pero es que mi subconsciente me la tiene recalcada Y la miro en el espacio entre una nube esplateada Carmen Teresa ¡Gracias! 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 Vive el recuerdo de quien te quiere y te ama Reverdecido con rovio de la alborada Eres la flor de la orgiria desglosada Eres confort del pedestal de mi alma Mi corazón es caudal, mi sentimiento en palabras Mi expresión es un archivo donde te tengo guardada Adorándote por siempre, nunca te cambio por nada Mi corazón es caudal, mi sentimiento en palabras Mi expresión es un archivo donde te tengo guardada Amándote para siempre, nunca te cambio por nada ¡Gracias! Me interesa